Y también en Estados Unidos causaron revuelo unas luces verdes que fueron captadas por una estación meteorológica en el cielo de la ciudad de Kansas. Usuarios de las redes sociales afirmaron que se trataba de ovnis. A la par, una luz iluminó el cielo en Nevada, Utah y California. Se pudo observar algo parecido a una pequeña bola de fuego. Expertos afirmaron que podría tratarse de un meteorito o bien de basura espacial. Ahí se puede apreciar lo que se vio en el cielo en Estados Unidos. ¡Gracias!